El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana se reunió una vez más en pos de salvaguardar la seguridad en las calles de todos los distritos de la provincia de El Santa. En dicha reunión estuvo presente el alcalde de Nuevo Chimbote, Paco Gasco, quien señaló que se han detectado la existencia de personas que están ocupando lotes de gran tamaño destinados a proyectos de áreas públicas en el distrito sureño. Agregó que estos invasores no son personas que necesiten vivienda, sino que quieren traficar con los terrenos y lo hacen con impunidad porque se sienten protegidos políticamente. Debe estar protegido por algo. Y esto no es al azar. Ocupa en vía pública. Si usted cierra sus ojos, hemos sacado 21 veces a los invasores. No tendríamos siquiera el sitio donde pensar en la futura vía expresa. No podremos pensar en parques y jardines, porque todo eso lo quiere tomar en los invasores. Siempre pienso que la vivienda es un derecho, pero se tiene que ser de forma ordenada. No puede ser de que grupos de poder, porque esto no lo hace cualquier persona, quieran tomar las calles y la vía pública. Seguiremos en este tiempo. Al concluir su discurso, Paco Gasco solicitó a la comuna provincial trabajar de la mano para evitar que los humedales de Villa María desaparezcan debido a las construcciones mal planificadas y pidió reunirse con el área correspondiente para tratar este tema urgente. Hemos detectado que existen terceras personas que han ocupado lotes muy grandes que están destinados a la colegio. He dirigido esa publicación al jefe de la UG. Veo que esta es una forma que está el tráfico de terrenos, que no es competencia de nosotros, pero propongo el conocimiento público. Ya tenemos un lote de casi seguimiento por cuadrado que lo ha acercado y que tiene un valor enorme ese terreno. Propongo el conocimiento para trabajar junto a la mano. Te invito, señor presidente José, trabajar con el correspondiente de desarrollo humano.